Amigo Angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo este mundo, arrodillada y llorando le dije a él mejor quítame la vida. Y él me dijo yo te amo, sigue avanzando que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. Música Pregunto, ¿será que yo tengo el derecho de protestar? ¿Será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar? No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos, no importa si estoy en malos momentos.